El árbitro ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y lentes, saben que no nos veían Las joyas no creían nada, solo eran espejos, todo bien brillante Y ahora te bajó hacia la piedra, pero no quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, se sintió en su cabeza, grisales y oídos Y entendió que la tierra, era la paz del futuro Lo más terrible se aprende, el seguido y lo hermoso nos cuesta la vida Yo te iba a dejar vivir, siempre duro en el rayo, porque yo te he escuchado Y me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Con su calor de mucho calor Y me va a matar, me va a matar, me va a matar Con su calor de mucho calor Gracias